¿Qué pasa, luchones? Bienvenidos al día 19. Hoy vamos a hacer una rutina Tabata de 12 minutos para trabajar los abdominales, compuesta de 6 ejercicios y 3 vueltas al circuito. Y al final, una plancha de 2 minutos enteros. ¿Cómo lo ves? Muy bien, vamos a ello. ¡A ello! Let's go. Bienvenidos al canal que hace las rutinas más potentes de todo YouTube. Bienvenidos a PowerHitTV. ¡Comenzamos! Venga, vamos abajo, escalador, cruzando de rodilla a codo contrario lentito. ¡A ello! ¡Pum! 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 ¡Ahí! ¡Cruzo! 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 ¡Va! 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 ¿Qué ves? Sigo, sigo, sigo. Bien, una más. ¡Paramos! Nos giramos boca arriba. Piernas a 45 grados. Ahí, manos al suelo. Levanto el culete. Y vamos llevando la rodilla al pecho. ¡Ven! Una. Y otra. Una. Y otra. Ahí. Muy bien. Seguimos. Fuerte. Fuerte. Ahí. 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 Bien. Y paramos. ¡Pum! Ahora igual, pero llevando la mano al pie contrario. Alternando. Venga. Tres. Dos. Uno. ¡Va! ¡Pum! 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 Ahí. ¡Dos! 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 Sigo. Sigo. ¡Dos! Bien. ¡Va! 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 Uno más. Paramos. Nos damos la vuelta. Y hacemos escaladores igual que antes, pero ahora rectos y muy rápidos. Venga. Posición. Uno. Al lío. ¡Venga! Ahí. Ahí. Seguimos. Seguimos. Eso es. Muy rápidos. Todo lo que puedas. Uno. Paramos. Nos damos la vuelta. Nos tumbamos. Manos al culete. Y rodillas al pecho. Alternando. Pies fuera del suelo. Y venga. Llego una. Y la otra. Ahí. Ahí. Vamos. ¡Pum! 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 Muy bien. Sigo. Sigo. Ahí. Eso es. Sin tocar el suelo. Nos quedamos ahí. Y ahora las dos puntitas. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Eso es. Eso es. Dos segunditos. Dos segunditos. Una más. Venga. Nos damos la vuelta. Hacemos escaladores. Cruzando. Vamos a ello. Posición de manos. Y venga. Al lío. Cruzo. 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 Ahí. Venga. Cruzo. 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 Muy bien. Paramos. Muy bien. Le damos la vuelta. Nos sentamos. Vamos al suelo. Levantamos el culete del suelo. Y lo di al pecho. Venga. ¡Pum! 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 Ahí. 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 Muy bien. Seguimos. Seguimos. Seguimos nada más. Paramos. ¿Bien? Bien. Maravilla. Mano a pie contrario. Seguimos. Venga. Levantamos el culete. Y al lío. Ahí. Ahí. Eso es. Bien. Perfecto. Vamos. Ahí. ¡Pap! 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 Y paramos. Perfecto. Tiramos. Esquerradores muy rápidos. Ya viene. En el caso muy poquito. Vamos al suelo. Y venga. Arranco. Vamos. Ahí. Ahí. Bien. Bien. Seguimos. Seguimos. Y paramos. Perfecto. Nos giramos. Nos tumbamos. Ahí. manos al culete. Enterramos piernas. ¡Pap! 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 ¡Ay! 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 Perfecto. ¡Perfecto! Perfecto, y nos quedamos abajo, aquí a ras, muy bien, acabando la segunda serie, rodillas al pecho, dos, uno, venga, ahí, ahí, muy bien, muy bien, seguimos, seguimos, eso es, cuatro segunditos, dos, uno, y nos giramos, hacemos la tercera serie, vamos, por ello, venga, manos al suelo, y cruzamos, venga, cruzo, 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 ahí, eso es, cruzo, cruzo, va, 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 un poquito más, sigo, sigo, una más, y paramos, perfecto, nos giramos, venga, posición, rapidito, vuelte fuera del suelo, y ahí, va, ahí, otra vez, sigo, 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 va, 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 ahí, venga, sigo, 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 una más, paramos, perfecto, venga, uno menos, continuamos, vuelte fuera del suelo, y venga, al lío, toco, 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 ahí está, va, bien, bien, eso es, eso es, eso lo tenemos, una más, paramos, nos giramos, venga, encaladores muy rápidos, los tabatas son muy rápidos, venga, posición, y al lío, vamos, vamos, ahí, lo más rápido que se pueda, vamos, vamos, 10 segundos, seguimos, bien, 3, 2, 1, y paramos, nos giramos, venga, casi lo tenemos, vamos, ahí, manos al culete, piernas rectas, 1, y al lío, pum, 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 ahí, va, 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 bien, va, va, perfecto, sigo, 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 nos quedamos abajo, nos quedamos abajo, uno más, uno más, eso es, 2, 1, venga, ahí, va, ahí, sigo, 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 eso es, venga, último segundito, va, 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 perfecto, 3 segundos, 1, y paramos, perfecto, muy bien, hemos terminado la parte del tabata, vale, pero ahora, nos queda la plancha de 2 minutos, porque he hecho la plancha de 2 minutos, porque 6 por 3 son 18, y estamos en el día 19, faltaría un ejercicio, es que es mejor hacer la plancha, que es el más completo, y 2 minutos, y se puede hacer muy largos, así que, vamos a conseguir, es fácil, todo el mundo en casa, puede aguantar, 2 minutos de plancha, pero, depende de la capacidad, de sufrimiento, a la que quieras llegar, si empiezo ya, a temblar, me rindo y apoyo, no me joro, hay que aguantar ahí, y aguantar hasta que acabe el tiempo, el tiempo es el que manda, vamos a ello, posición, que viene, no puedes, vamos, 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 codos, antebrazos, 5 segundos, nos ponemos rectitos, piernas atrás, 1, y venga, me quedo aquí, en modo, pensando en mis cosas, y en algún momento, el tiempo va pasando, y lo conseguiremos, ahí, ven, ahí, eso es, me quedo un poco más callado, para que podáis pensar en vuestras cosas, y que no haya poco más en la vida, ven, bien, seguimos, ahí, perfecto, seguimos aguantando, muy bien, venga, ahí, vamos, muy bien, hemos pasado ya el primer minuto, comenzamos con el segundo y último, venga, ahí, quedan 40 segunditos, si no tenemos que decir que no sea esta, sería poco, bien, bien, últimos 20 segundos, todo el mundo aguantando el temblor y el dolor, va, solo 10 segundos, lo tenemos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y tiempo, ahora sí equipo, muy bien, enhorabuena, que no ha sido fácil, déjame en los comentarios, si has aguantado los dos minutos, en qué minuto has apoyado un poquito y luego has vuelto, o si has seguido para adelante, hasta que te has aburrido, lo que quieras, chocame ese puño fuerte, 3, 2, 1, ¡pum! 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 es tuya que no sé ni lo tengo que hacer, enhorabuena, un día más superado, si te ha gustado la rutina, recuerda que puedes dejarme tu like, gratuito, de la suerte, cuanto más likes tienen los vídeos, mejor, para YouTube, ¡pum! los enseñe, estás suscrito tanto al canal de Ruth, como aquí en PowerFit TV, los enseñan los dos, por aquí debajo, ya sabes el lema del canal, entra a tu mente y es cierto, tu cuerpo físico que siempre. ¡Pum! 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 ¡Pum!